Hay dos factores importantes que han influido en el poco crecimiento que vamos a tener este año. El primero, bueno, son todos los fenómenos naturales que nos han afectado y nos van a afectar este año, ¿no? Al principio del año, recuerda que hubo el ciclón Yaku, luego vino el niño costero y ahora pues se anticipa un niño global que esperemos que sea moderado o de baja intensidad y no un fenómeno fuerte. Eso definitivamente afecta muchísimo el crecimiento económico. Y lo segundo es lamentablemente por la inestabilidad que tenemos en el país a nivel básicamente político, ¿no? Todos los peruanos estamos preocupados por el rumbo económico que sigue en nuestro país. Hay rumbo, no hay rumbo. Lo que sí sentimos todos es que cada vez tenemos menor posibilidad de que el dinero nos alcance, ¿no? Las amas de casa se quejan cada vez que van al mercado porque las cosas están más caras. Además, el ministro de Economía y Finanzas sale a dar la conferencia de prensa y cada vez van bajando más las perspectivas que tiene respecto frente al PBI. Resulta de que han tenido que bajar estas expectativas ya varias veces al año. Menor inversión privada, menor crecimiento en cada uno de los sectores. Mucho número, pero en la calle se siente pues este remesón en la economía. Nosotros vamos a hablar precisamente de eso, de cómo estamos económicamente, pero en la realidad. Porque no hace falta tanto número como para que todos lo sintamos en el bolsillo. Con Jorge Carrillo Acosta, él es experto en finanzas de la Pacifico Business School. Bienvenido, señor Carrillo, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Gracias por el espacio. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, el ministro de Economía el lunes dio una conferencia de prensa y señaló que la economía registró un PBI de menos 1,29% en julio, ¿no? La segunda caída más importante del año. Y además dio una serie de números desagregados que uno era peor que el otro y de verdad que se sentía y uno podía saber y entender por qué en la calle la gente está tan descontenta. En términos fáciles, ¿por qué la economía está tan golpeada? ¿Por qué a cada rato tienen que cambiar las perspectivas de crecimiento? Sí, Karina. Hay dos factores importantes que han influido en el poco crecimiento que vamos a tener este año. El primero, bueno, son todos los fenómenos naturales que nos han afectado y nos van a afectar este año, ¿no? A principios de año recuerda que hubo el ciclón Yaku, luego vino el niño costero y ahora pues se anticipa un niño global que esperemos que sea moderado o de baja intensidad y no un fenómeno fuerte. Y eso definitivamente afecta muchísimo el crecimiento económico. Y lo segundo es, lamentablemente, por la inestabilidad que tenemos en el país a nivel básicamente político, ¿no? Y este segundo factor, evidentemente, impacta en la confianza, en las expectativas empresariales y afecta a la inversión privada. Y esto, al final, está haciendo que, como tú bien decías al inicio, los principales organismos públicos, como el Ministerio de Economía y el mismo Banco Central, bajen sus proyecciones de crecimiento, ¿no? Ellos esperaban al inicio del año, pues, un 3%, no fueron bajando a cerca de 2%, y ahora, pues, el MEFA habla de 1.1% de crecimiento este año, y el Banco Central acaba de bajar nuevamente sus proyecciones a 0.9%. Y otros organismos internacionales, como la Cepal, que son un poco más optimistas, hablan de 1.3% en el año. Entonces, todo esto, evidentemente, es un bajo crecimiento y está muy, muy lejos de los años anteriores a la pandemia, pues, donde crecíamos, de pronto, a un nivel de 4 o 5%. Entonces, esto está afectando a los bolsillos. Claro, a veces uno dice, oye, pero el PBI, ¿a mí cómo me afecta? Y la verdad que sí afecta, ¿por qué? Porque si las empresas producen menos, ¿no?, que es un poco lo que refleja el PBI, contratan menos gente, ¿no? Y, evidentemente, recuerda que la masa laboral, la gente que empieza a trabajar, cada vez va un aumento. Cada año hay 250.000, 300.000 jóvenes que terminan sus estudios superiores y empiezan a coger trabajo. Entonces, no alcanza para cubrir esta nueva oferta laboral. Claro, si no hay trabajo, ahí está, pues, la masa desempleada o un trabajo informal que no te da nada. Además, cuando desagregaban en servicios el desempeño del PBI estaba en 0.0%, es decir, ahí no se ha crecido nada y el manufacturero estaba en 13,9%, en menos 13,0%, menos. Y, además, también la inversión privada, menos 6%. Entonces, tú dices, acá las cosas están caminando mal, pero cuando escuchas al Premier, al Ministro, a la Presidenta, parece que estamos en el País de las Maravillas. Ayer la Presidenta estaba en la ONU y decía que estábamos en un crecimiento moderado. Entonces, tú ves estas cifras y dices, ¿moderado dónde? El Ministro de Economía dijo que habrá una recuperación de la economía en el tercer y cuarto trimestre. ¿Esto es verdad? Mira, lamentablemente no es tan cierto o aparentemente no va a ser tan cierto. Porque, claro, el segundo trimestre, estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre. Y justo hace pocos días, el INEI ha sacado las cifras reales del crecimiento de julio, que es el primer mes del tercer trimestre. Y, como tú también has comentado, hemos bajado, pues, ha decreciido la economía en 1,29%, la segunda peor caída mensual anualizada de este año. Entonces, ya con un primer mes de 1,29% abajo, se esperaría, o sea, tendríamos que crecer bastante más en el segundo y tercer trimestre para que el tercer trimestre pues sea positivo, digamoslo así, ¿no? Entonces, yo, a ver, a mí me queda claro que no está mal ser optimista, pero no hay que serlo tanto a nivel de que ya suene iluso, ¿no? No hay que abusar, ¿no? Exacto. Porque ya eso es mentira, si es que abusas. Yo entiendo que la intención, de pronto, del gobierno fue generar confianza, que es un poco lo que le falta hoy día al empresariado de todo nivel. Y en ese sentido dice, no, vamos a crecer, va, va a haber mejores resultados, vamos a invitar más inversión pública, vamos a generar más confianza. Pero claro, digamos, esto queda un poco en discurso y en la realidad, lamentablemente, no se están reflejando esas cifras, ¿no? Las expectativas empresariales están en negativo a corto plazo. La inflación se está controlando de a pocos. Antes estábamos casi en 9% al año, ahora estamos en el último, al cierre de agosto, en el anualizado, a 5.79%. Pero, digamos, todavía hay trabajo por hacer, ¿no? Y lamentablemente, pues, hay gestos que no generan confianza empresarial, sino más bien desconfianza, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de querer adjudicarle a Perú, pues, algunos lotes sin ninguna licitación y a dedo, ¿no? Entonces, el empresarial dice, oye, hoy ya lo hace con Perú, mañana lo puede hacer con cualquier otro sector y no hay este fomento de confianza o esta generación de confianza en la inversión privada, ¿no? Entonces, es súper importante regresar un clima de confianza, ¿no? Claro, y además, esto sumado a que quieren a dedo, como usted ha dicho, darle los lotes a una empresa quebrada, que no ha dado fuego este año, después de que ya le habían dado un rescate de la plata de todos los peruanos y todo lo que se hizo para menoscabar el sector minero. Ha salido una empresa, una encuesta, un estudio de IP del Instituto Peruano de Economía y dice que si hubiesen puesto en marcha 23 proyectos, que los tenemos ahí congelados, ya hubiésemos reducido la pobreza a 5 puntos. Entonces, te das con estas noticias, entonces tú dices, ¿dónde vamos a terminar? ¿Estamos retrocediendo como el cangrejo? ¿O ya retrocedimos, no? Es correcto. Y fíjate un dato curioso, ¿no? Minería, de alguna manera, ha sido lo que ha, digamos, amortiguado la caída del PBI, o sea, que la caída sea mucho más grande, ¿no? Como mencionabas, manufacturas, servicios, pero también agro, pesca, construcción, están en negativo este año, o sea, están creciendo negativamente y lo único que está salvando un poco y amortiguando esta caída fuerte es la minería que está creciendo a buen ritmo, pero básicamente porque se están culminando todas las inversiones mineras que se habían realizado ya desde el año pasado, y estaban previstas y en marcha. Entonces, pero esto nos va a salvar un poco solamente lo que resta de los próximos meses, probablemente, y si no hay esta inversión en minería, vamos a tener una chifra mucho más crítica al cierre del año, ¿no? Y bueno, y todo esto que nos están diciendo que, bueno, que nos vamos a recuperar es básicamente un espejismo, ¿no? Porque se viene el fenómeno del niño, tenemos anemia, tenemos en realidad todos los elementos para la tormenta perfecta. Sí, esperemos, hay un tema que no controla ni el gobierno ni ninguno de nosotros que es el fenómeno natural, ¿no? Eso vamos a, hay que prender velitas para que el niño global que se viene no sea tan fuerte y no termine de empeorar un poco la crisis, ¿no? Porque además no solamente es un tema de crecimiento, sino que si el fenómeno del niño viene fuerte, va a haber, la inflación probablemente sea más grande de la que tenemos hoy día, porque va a afectar directamente al agro y a la pesca, y eso va a generar que haya escasez de algunos productos y evidentemente los precios sigan incrementándose, ¿no? Esto también ha venido como consecuencia, recuerda, ahí Calina, de la falta de fertilizantes que hubo el año pasado, ¿no? Estamos pagando las consecuencias del pésimo gobierno de 2021, porque, digamos, y 2022, porque, claro, el tema de los fertilizantes está afectando, pues, al precio del limón, la cebolla y otros productos que ya estamos yendo a los mercados. Claro, entonces tenemos la inundación que se va a venir y que ya hubo, que está afectando también los fertilizantes, la sequía, que se viene fuerte, y además también uno ve los periódicos especializados y dice, deudores morosos ahora tardan el doble en ponerse al día. Este es un indicador para darse cuenta que ya las familias, los peruanos, están sintiéndola, porque, como usted planteó, ¿no?, pero a mí, ¿qué me hace el PBI? Bueno, sí hace, pues, porque vas al mercado y ya te das cuenta que todo ha subido. Quieres ir a pagar tu cuenta, tu cuota del mes y no te alcanza. Es correcto. El tema de la morosidad del sistema financiero tiene que ver con los menores recursos de la gente, ¿no?, el tema que hablamos hace un momento, pero también tiene que ver con que las tasas de interés han subido. Entonces, es más caro, el crédito cuesta más, y esto, pues, es una consecuencia negativa, vamos a decirlo así, de la política monetaria que usó el Banco Central para controlar la inflación. Para controlar la inflación, el Banco Central le aumentó la tasa a niveles de 7.75, la vuelta empezó a bajar este mes, pero eso hace que el crédito se encarezca, y entonces no solamente es que tengo menos recursos para pagar los préstamos, sino que ahora mi cuota también es más grande porque la tasa es más alta. Entonces, eso impacta, pues, en la morosidad, ¿no?, y lamentablemente si el escenario se mantiene, esta morosidad va a seguir creciendo ligeramente. Y ahora que estamos, bueno, a un escenario poco propicio, que de repente las vacas flacas van a seguir así, inamovibles, oponiéndose más raquíticas, ¿qué consejos nos daría a todos los peruanos para tratar de pasar de alguna manera el temporal? Lo primero es, y creo que esto lo sostenemos siempre y las familias están de alguna manera adaptándose, es a manejar un orden en nuestra economía, ¿no? Las finanzas personales, familiares son súper importantes, y por más que los ingresos estén de alguna manera estancados o reducidos, tenemos que hacerlo en el mejor esfuerzo por ordenarnos, ¿no?, por manejar un presupuesto familiar, por ejemplo, al ir de compras, pues, hacer una lista de la que voy a comprar y respetar esa lista, y comprar con anticipación, no comprar última hora, ¿no? Si voy al mercado, pues, hay una aplicación, por ejemplo, del Minagri, que es en mi cacerita, donde yo puedo encontrar, pues, dónde están los productos más baratos en los mercados, pues, más cercanos a mi zona, y empezar a ordenar un poquito por ahí, ¿no? Cuidar muchísimo con los consumos de servicios como la luz, como el agua, ¿no? Y intentar planificar, pues, un poco también el hecho de evitar tomar, pues, de repente a veces uno sale apurado y toma un taxi o toma un transporte público más caro, cuando, si planificamos mejor el día, podemos abaratar un poco estos gastos, ¿no? Entonces, hay que ordenarnos un poco y ver por dónde podemos meter un poco de tijera al gasto para no excedernos y tener un, por lo menos que nos alcance, hasta que la situación esperemos que mejore en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias, entonces, por la información. Muchas gracias a Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de la Pacifica Business School. Ya saben todos ustedes que hay que tomarlo con cuidado, y más cuando es dinero para que no nos falte.